Beneficios de ser Infante de Marina Profesional Remuneración básica mensual de 1.820.000 pesos Prima de servicio, Navidad y vacaciones Prima de antigüedad a partir del segundo año Subsidio familiar y subsidio de vivienda Vacaciones anuales y oportunidades de formación Prima de orden público Asignación de retiro a los 20 años de servicio Salud para el afiliado y su núcleo familiar Aporte anual de cesantías Dotación anual de uniformes Acceso al escalafón de suboficiales Preparación para el retiro, programa SENA ¡Hombres de mar, con los pies en la tierra! A nggak ser de la tierra a los 10 años de haorganización A que CFAT A Arrán de la Francia A los 11 años A las clas de laобщ manera Aureén A las clasas